La cumbre del gochor no viene. Porque no lo invitaron tampoco a Guaidó. Pero hubieron demasiados problemas, demasiadas vergüenzas ajenas. ¿Qué te parece? Bueno, no se podía esperar otra cosa de la cumbre bajo la administración Biden. Es una cosa realmente incómoda de admitir porque da un reflejo de lo que han logrado los demócratas manejando el proceso de la diplomacia de los Estados Unidos y lo que se ha permitido con todo este caldo, toda esta proliferación de gobiernos de izquierda en el continente. Entonces, ese viejo esquema, ese viejo sentimiento anti-yanqui que siempre ha cundido a la política latinoamericana hoy encuentra a los Estados Unidos increíblemente débil. Ridículo, pues. Entonces, no tienen manera, no hay una política seria, no hay eso, no hay un mínimo de política seria. Si tú en algún momento desconociste al chavismo algo prudente, algo correcto, algo que se aplaude y lamentablemente hubo que reconocer algo y reconocieron esta ridiculez de caricatura que es el guiado y todo el chiste que es el interinato, mueres con él o le dices adiós. No haces este tipo de ridiculez de que, bueno, no va a Venezuela, pero tampoco va al gobierno interino de Venezuela y hablo con el tipo de gerarión. Es el colmo de lo ridículo de lo referente a Venezuela por parte del protagonista y anfitrión de la cumbre, ¿no? Pero el ridículo de lo referente a Venezuela y este hecho que Maduro puede indicar como un triunfo es una realidad, pues. Ese hecho, tú me desconoces, pero no llevaste a la fiesta al que pretendes reconocer y que todos los presidentes de una u otra manera expresaran el desacuerdo con que no estuviesen presentes en la cumbre Nicaragua, Venezuela y Cuba, es realmente un triunfo para estos países que van en contra del desarrollo de sus propias naciones, que van en contra del desarrollo occidente, que van en contra de la libertad. Por ejemplo, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, restó importancia a la idea de que Estados Unidos estaba despreciando un aliado incondicional por Guaidó. Y en el avión, el Air Force One, dijo que la decisión de no invitar a nadie del equipo de Guaidó fue de carácter táctico para alentar las negociaciones entre Maduro y sus oponentes, lo que podría conducir en última instancia a un futuro mejor para el pueblo venezolano. ¿Quién lo asesora? Lo asesora es la mentira constante de este esquema. Ellos por lo menos están entendiendo que la estructura del chavismo en el poder está allí, que el aliado era un chiste absolutamente ridículo. Ya por fin están terminando de comprender que jamás generaría la oportunidad de hacer efectiva la presidencia. Ya eso creo que está bastante más que claro, pero no hayan que hacer porque, ¿qué haces? Pues, le dimos los activos de Venezuela, ¿cómo se los quito y a quién se los doy? Cosas que es lo único que sostiene al guiado con algún tipo de posición hoy en el, eso, internacionalmente como presidente de algo, ¿no? Porque si tomamos en cuenta lo que son las declaraciones del principal vocero de la oposición en las eventuales negociaciones con el gobierno, Gerardo Ley, Guaidó no es nada, tampoco, no es presidente de nada. Creo que son muy pocos los que todavía utilizan esa muletilla de decir presidente Guaidó o algún tipo de referencia de ese nivel con él, dado que ni siquiera el representante de la oposición y las negociaciones con el gobierno utiliza esos términos. También escudándose en eso, para facilitar las negociaciones, bueno, para facilitar las negociaciones te bajo sanciones, para facilitar las negociaciones no te llevo a nadie a la fiesta de las Américas, para facilitar las negociaciones no hago ningún comentario mientras Maduro está de gira por los países que están técnicamente declarados como enemigos de Occidente. Bueno, ahí empezamos con los bochornos. Él no fue, pero hubo gente que habló por él, como el presidente de Argentina, el títere Alberto Fernández. Hay un señor que se llama Cancino, él fue canciller, fue embajador de Argentina en varios países, Israel, Costa Rica, hizo un artículo espectacular, Mariano Caucino, un presidente al servicio de las dictadoras. Y si me permitiste voy a leer algunos párrafos. Dice, durante su discurso en la novena cumbre de las Américas, Alberto Fernández ratificó su apoyo a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela y criticó a la administración Biden por no haber invitado al encuentro regional a los mandatarios de dichos países. El rol del gobierno argentino en la novena cumbre de las Américas demostró hasta qué punto Alberto Fernández transformó su administración en una plataforma de defensa de las dictaduras del hemisferio mediante la instrumentación de una permanente validación de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero no sólo él, el canciller, no ahorró palabras para condenar a Estados Unidos al sostener que nadie puede pretender el imperialismo del pensamiento único y justamente repartir sanciones. O sea que el tipo confundió bloqueo, embargo, sanciones, todo lo mismo. Esta gente nos representa. Esta gente igualito se puede decir en referencia a parte de lo que dijo Boric en la misma tribuna o parte de que es un dato interesante, las declaraciones del primer ministro de Belice tomando esas posturas, ¿no? Yo creo que Belice va a tomar el mismo camino que tomó una de las islas recientemente de separarse de la Commonwealth y distanciarse en esos niveles, ¿no? De generar una independencia más efectiva que la que dicen tener hoy en día, ¿no? Es decir, el poder del avance del proceso del Foro de Sao Paulo es total a nivel del continente y todavía no se quiere entender esa realidad. El comportamiento de Alberto Fernández es totalmente esperable, es algo absolutamente lógico. Nosotros lo decíamos hace tiempo cuando él se medio atrevía a decir algo contrario a lo que se vivía en Venezuela, el proceso tiránico de Venezuela. Hacía algún señalamiento como tal al principio de su gobierno y Diosdado Cabello se mofaba de él, lo ridiculizaba, lo minimizaba y lo maltrataba tanto o más como hace Cristina. Pero explicábamos que eso iba a ser así y que a Alberto no le iba a quedar más nada que arrastrarse. Ya está. Es allí puesto por las necesidades y la operatividad del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, en su parte institucional, en el Grupo de Puebla, lo han llevado a posiciones interesantes dentro de la dirección del Grupo de Puebla. Debido a las presidencias temporales, mantiene hoy una posición en el CELAC. Cada uno de esos espacios son espacios creados por la estructura de Fidel Castro en su momento, de estructura en la que no le queda otra que obedecer. Entonces, cada vez que él jura que puede decir algo y ese algo no va de acuerdo a la tarea que le pusieron, tiene que arrastrarse después para que sea de nuevo, por lo menos no lo maltraten una semana. Claro, y desde Irán, por supuesto, Nicolás Maduro, agradecidísimo, calificó como valiente la intervención que hizo el presidente argentino en Los Ángeles. Le puso la guinda a la torta. Alberto Fernández ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar. Y de dónde lo está diciendo Maduro, que es bien interesante. Bueno, lo está diciendo desde Irán, el país que le impide a Argentina juzgar a los criminales vinculados a los atentados de la AMEA. Y no pasó nada con Argentina-Irán, simplemente un hecho espantoso que nunca se supo que pasó. Ahí está. Entonces, para más, la tribuna que utiliza Maduro para enviar su mensaje de respaldo y agradecimiento a Alberto Fernández. Si me disculpas para el que no está muy enterado de lo que pasó en Argentina, Irán es el principal sospechoso del atentado terrorista ocurrido a la sede de la AMEA en 1994. Y desde ahí hasta ahora no pasó nada. Y es importante el punto. Irán. Que sea un terrorista que Irán protege. Claro, claro. Pero aparte está identificado quién fue el caballero este. Sí, en función de gobierno. Sí, 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 claro, claro, por supuesto. Y este señor tiene la cara durez de decir, le puso la guinda a la torta. Pero otro, Almagro. No me hubiera gustado que Pinochet, Videla y Gregorio Álvarez estuviesen en esta sala. No puede comparar. ¿Qué hubiera sido de Chile sin un Pinochet? Mira, cada vez que Almagro abre la boca es para reunar. Es una cosa vergonzosa. Es impresionante. La comparación es muy mala. Mi país tiene gente que decía, hay que ponerle una estatua Almagro en cada plaza por lo que ha hecho Almagro. Eso es mío. Almagro que calificó a Chávez como el más grande estadista que ha tenido Latinoamérica en los últimos años. Nada más. O sea, algo suave. Bueno, Iván Duque por lo menos dijo que guardar silencio frente a las dictaduras que agobian a Venezuela, Nicaragua y Cuba nos hace cómplices. Eso fue, yo creo que uno de los pocos que no se arrodilló ante esta gente. Duque mantuvo una postura de rechazo a lo que se dio a Venezuela. Se aprovechó del momento en que se rompieron, en que se desconoció el gobierno del chavismo. Recibió al guiado con honores presidenciales en el espacio de Nariño. Le brindó, Duque le brindó todo el respaldo posible a esta estructura. Aplausos en el sentido de que ayuda al proceso de desconocimiento de lo que es el entendimiento de lo que sucede en Venezuela. No tiene ni el más mínimo. Pero por lo menos es una voz que se hace escuchar. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un gran problema y es el mismo problema. Vamos a resumirlo en como lo dice la oposición venezolana frente a la realidad que nosotros venimos. Y lo podemos extrapolar perfectamente a ese tipo de voceros. Que en mi opinión, gracias pero no. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes aquí a toda la estructura opositora diciendo, este es un gobierno totalitario, es un gobierno que controla todos los poderes, esto es un gobierno que tiene un aparato político inmenso, que compra votos, este es un gobierno que hace campaña sucia, este es un gobierno que tortura, este es un gobierno malísimo, el cual vamos a sacar con votos. Eso genera una desconexión con la realidad, genera un cortocircuito y genera un desfase psicológico en quien lo está oyendo. Gente absolutamente vacía ha tomado ese discurso durante 20 años y ha hecho posible la realidad que vivimos hoy. Entonces cuando el mundo escucha a un presidente calificar con todo ese tipo de realidades lo que es el chavismo, se te pudiese agradecer si no pusieses al lado de que hay que respaldar a la estructura de esa oposición, al guiado y a este tipo de cosas que lo que van a hacer es llevar de nuevo al país al carnaval electoral. Lo han hecho una y otra vez y lo volverán a hacer. Eso no lo entienda el venezolano es grave, que afuera no se quiera terminar de ver es mucho más grave, pero también es responsabilidad del venezolano que ha hecho posible entregarle cada vez que puede su representación, su voz a los camaradas del gobierno. Tener gobiernos populistas nos dan papelones como lo que estábamos hablando al comienzo, como el caso de Boric, que se enojó porque Estados Unidos no estaba y somos capaces de utilizar nuestro liderazgo para proteger lo que es toda la humanidad, porque esto no se trata solo de nuestros países sino de toda la humanidad. Vamos a estar contribuyendo de manera decidida y le vamos a decir con más propiedad a los países desarrollados como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, teniendo a John Kerry a dos sillas de él. Si no fuera por la canciller Urrejo la que le pasó un mensaje y tuvo que pedir perdón. Bueno, es que quizá tuvo una confusión y vio a Kerry como uno más de los suyos. Bueno, pero no le conozco. Cualquiera que escucha cualquier declaración de Kerry, tú juras nada a este tipo, pero es patria o muerte. Ahora, Kerry con altura pasó el tema como si no hubiese pasado nada, porque ahí, bueno, él sí sabe lo que es hacer política, pero... Bueno, es que técnicamente no pasó nada. ¿Quién dice las cosas? Boric. Sí, bueno. Tiene una popularidad bajísima a menos de 100 días de ser presidente. Claro, Luis. Es horrible. Después también el otro, Pedro Castillo. En Perú si te dicen ladrón y no te defiendes, ladrón te quedas. Eso en una conferencia, en una cumbre. No sé, pero él dice que, bueno, el gobierno puede a veces ser corrupto, pero no se sanciona al empresario que para ganar una licitación se presta negocios bajo la manga. O sea que la culpa de que el gobierno sea corrupto es porque el que quiere ganar una licitación le pasa un sobrecito. No es la culpa del tipo que lo acepta. No, eso es como el cuento de lo que están diciendo que el problema del narcotráfico es la prohibición, no el daño que hace la droga. Ah, no, bueno, interesante. No se me había ocurrido. Déjese. Por cierto, son personajes que dominan la opinión pública latinoamericana. Y no sé qué va a pasar en Colombia. Ese es uno de esos personajes. Hernández, precisamente, entre su discurso está eso. El problema del narcotráfico no es el daño que hacen las drogas, sino la prohibición. O sea que sí, a ver si puedo llegar a entender, si no prohíbo las drogas, ¿se terminan los problemas? Sí, de acuerdo a su tesis, sí. De acuerdo a la tesis hay muchos promotores de la no prohibición de las drogas y abrirle las puertas al uso recreacional. Bueno, no lo entiendo. Lamentablemente no lo entiendo. Pero bueno, no tengo... No, no, no. Sé que sí. Pero es que Colombia, ¿qué puede elegir? ¿Lo menos peor? Y eso es parte de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y es una realidad. Colombia la llevaron a un punto. Tú sabes que nuestros países se enfrentan a esas realidades de una manera cada vez más asquerosa, ¿no? Cada vez es como más evidente, cada vez es mucho más sucia esa realidad. Tú sabes que en Venezuela, en 1998, con la primera campaña de Chávez, un candidato tardío que era elógico, lo único que tenía un poquito que mostrar en cuanto a capacidad de gobierno, que era Salas Rómez, que venía de ser gobernador del estado de Carabó. Este es un gobernador exitoso para Venezuela, que apenas en 1992 estaba teniendo la capacidad de elegir a sus gobernadores, porque antes se hacía dedocráticamente desde el gobierno, desde el presidente de turno. Es apenas en 1992 donde Venezuela puede empezar a elegir de manera, cada región, a elegir sus gobernadores. Este entra y hace una gestión medianamente exitosa. Exitosa para el promedio. Pero el principal partido del país para ese entonces, Acción Democrática, había puesto de candidato presidencial a un tipo que se llamaba Alfaro Ucero. Alfaro Ucero es una cosa realmente despreciable. Una cosa, pero era realmente despreciable. Y hubo un momento donde el país se vio en la alternativa, en esa balanza, Chávez o Alfaro. Entonces, todo eso era realmente asqueroso. Eso fue lo que dio la posibilidad de que surgiese algo como Salas Rómez en ese momento. Porque Irene le pintaba en el asunto serio de la política de aquel entonces. Irene se había desmoronado porque era una cosa totalmente inflada. Ahí no había realidad para entender qué es una alcaldía, la alcaldía de municipio más rico del país y lo que es un estado, lo que es Venezuela. Ese chiste lo vamos a poner a un lado y vamos a enfrentar a esa realidad. El país lo oponía a eso, Alfaro o Chávez. Es una cosa terrible. Eso dio la oportunidad para que llegara y tuviese Salas Rómez esa oportunidad de debatir él el espacio y convertirse en la parte contrincante de Chávez en ese momento. Pero ya tenía demasiado lastreo impuesto por los dos principales partidos del país. En el caso de Colombia, empecemos por el sur. Alberto Fernández, Boric, Castillo. Lo que va a pasar en Colombia, Nicaragua, Venezuela, Cuba. El Latinoamérica. Y es por América cuando sin miedo podemos decir Biden. Entonces, sí, claro, empecé por el sur y me quedé en el medio. Tendría que haber seguido. Ay, y me olvidé de México. No, está, tú tienes hambre y cuando terminas de subir es estrudo. Entonces ya es un asunto que es realmente preocupante. Por eso es que uno siempre insiste cuando uno simplemente traza una línea, pues es todo lo que se conecta, todo ese hilo rojo, conectando cada uno de esos puntos. Eso se llama socialismo. Por eso es que siempre se insiste que el proceso es ideológico. Por eso uno siempre explica que el asunto es un fenómeno socialista. A distintas velocidades, con distintos motores, con distintos combustibles, pero siempre hacia el mismo objetivo, que no es otro, que la destrucción del individuo, la familia, la sociedad y por tanto las naciones. Exactamente.